La organización es recurrente tener que referirnos a los procesos electorales en Venezuela. Esos procesos electorales que la dictadura impulsa, promueve y que tienen una constante permanente. El avasallamiento de los derechos civiles y políticos de la gente, el avasallamiento de las libertades fundamentales del pueblo venezolano y las constantes de fraude electoral. Y el fraude electoral forma parte del funcionamiento sistémico de esta dictadura, porque aún en el contexto incluso de cuando se eligió la Asamblea Nacional Constituyente, que verdaderamente había ninguna participación nula de ningún elemento opositor y todo se refería y se centraba en prácticamente la acción de un solo partido, ahí también hubo fraude con un insuflamiento de dos millones y medio de votos. O sea que aún dentro de las propias instancias del régimen, de las propias instancias de las dictaduras, de las propias convivencias y convivencias a la dictadura, se promueve y se facilita este mecanismo de fraude electoral. Y este fraude electoral que llega a los extremos más grandes, o sea en el sentido de que aún los colaboracionistas nacionales o internacionales pagan un precio en este contexto de este proceso de elección de una nueva Asamblea Nacional. La cuestión es que no tenemos una nueva Asamblea Nacional, la cuestión es que el último poder del Estado que sigue en manos de autoridades selectas legítimamente sigue siendo la anterior a la Asamblea Nacional. Y estos elementos colaboracionistas que pagaron un precio internamente porque también fueron víctimas de fraude una vez más, aún si vemos y analizamos la situación, es prácticamente en extremo patética desde todo punto de vista. El colaboracionismo no solamente existe a nivel nacional, existe también a nivel internacional y lo hemos visto. Ese colaboracionismo a nivel nacional que llevó a alguna gente a no estarse en este proceso fraudulento y que definitivamente descarriló en este proceso. Porque definitivamente el régimen no tiene ni siquiera ganas de hacer concesiones a esos que tratan de colaborar con la dictadura. El régimen simplemente los aplasta también como a los demás. Entonces, definitivamente tenemos un contexto que no es para nada democrático y ni aun los que se acercan al régimen tienen la posibilidad de lograr algo. Y se hacen en un contexto de violencia. La solución violenta es la solución de hacer permisivos respecto al régimen. La solución violenta es la solución de apañar a esta dictadura. La solución violenta es la solución de mirar para otro lado. Miramos nada más que los procesos de observación de derechos humanos en Venezuela y vemos 8.000, 7.000, 9.000 ejecuciones extrajudiciales por año. No hay esquema de represión política y social más grande en el mundo. No hay esquema de represión social más violento en el mundo que el que sufre el pueblo venezolano. Definitivamente, el pueblo venezolano está siendo completamente avasallado en todos sus derechos. Los presos políticos, la tortura, estos son los mecanismos de funcionamiento de la dictadura. Presentábamos un informe de crímenes de lesa humanidad. Y en ese marco de unos crímenes de lesa humanidad que están en efecto continuado, porque es un proceso que continúa, es un proceso que hoy se está dando. Hoy se están dando ejecuciones extrajudiciales en Venezuela. Cuenten cuántas se han dado simplemente haciendo un cálculo estadístico de las ejecuciones extrajudiciales que se dieron en la duración de este consejo permanente. Entonces, la dictadura definitivamente está operando permanentemente la solución violenta sobre Venezuela. Y lamentablemente, aquellos que miran para otro lado, aquellos que apañan estas acciones de la dictadura, definitivamente están apoyando esta solución violenta. A veces diciendo que no apoyan una solución violenta, están apoyando una solución violenta. Y obviamente que las soluciones que propone la Organización de Estados Americanos son pacíficas. Lo que tenemos nosotros son instrumentos políticos y lo que tenemos nosotros son resoluciones y declaraciones para sacar y declarar condiciones de legitimidad de los gobiernos. Pero tenemos un multilateralismo que debe defender la democracia. Ese es el multilateralismo que impone el sistema interamericano. Un sistema multilateral que defiende la democracia y que defiende los derechos humanos. Y por lo tanto, no es otro el camino. El camino del multilateralismo nuestro es pacífico, porque las soluciones que proponemos es que terminen esas ejecuciones interjudiciales. Termine esa tortura en Venezuela. Termine de haber presos políticos en Venezuela. El multilateralismo que proponemos es un multilateralismo de solución para la democracia. Porque promovemos y queremos que haya democracia en Venezuela. Queremos un multilateralismo que defienda los derechos humanos en Venezuela. No es con permisividad, jamás ha sido en ninguna parte del mundo que se ha terminado una dictadura. Las dictaduras se terminan cuando son confrontadas. Y son terminadas por quienes las confrontan. Y por eso saludamos especialmente la resolución que ha sido aprobada hoy. Gracias, señor presidente.